Escuchan éxitos de Maelo Ruiz al estilo de Tornado, la fuerza musical, mezclando para ti, DJ José León, el papa de los helados. Es que es lo que estoy pidiendo, que tú no puedas darme, dime si no merezco que me quieras como te estoy queriendo, o tal vez no tengo razones para merecerme ser tu dueño. O dime si es que a mí me faltan requisitos, para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso. O dime si es que a mí me faltan requisitos, o no tengo derecho a quedarme preso, unido en tus sueños, que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo. Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento, y juégate a la suerte conmigo. Juegate a la suerte, que yo nací solo para quererte, ay juégate a la suerte conmigo. Estoy desesperado, tan enamorado, termina tu juego. Tornado, la fuerza musical, sin miedo. Como cosas te miro tal vez, hablo dormido, pronuncio tu nombre despierto, me enojo sin tener emotivos, en la arena del mar te calqué, pero la brisa. Corro tu figura y hoy quedan, recuerdos que me hacen herida. Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones. Yo digo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor, es cierto, será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones, quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde en mi corazón. Hoy, será que estoy pagando una condena, cuando más te necesito aquí, será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia, volveré a reír. Será que te amo tanto que no puedo resistirme, amor, si tú no estás, será que me has atado el corazón, será que es tan dañino tanto amor. Digo cosas, te miro tal vez, hablo dormido, pronuncio tu nombre despierto, me enojo sin tener emotivos, en la arena del mar. Te calqué, te calqué, pero la brisa, borro tu figura y hoy quedan, recuerdos que me hacen herida. Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones. Yo digo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor, es cierto, será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones, quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde en mi corazón. Será que tan perdido en un infierno sea lo mismo que vivir sin ti, será que te amo tanto que no puedo resistirme, amor, si tú no estás, será que es tan dañino tu recuerdo en tu presencia, volveré a vivir. Será que me ha saltado el corazón, será que es tan dañino tanto amor. Escucha.